Los venezolanos acuden a las urnas el domingo para elegir concejales, en una jornada que según analistas estará marcada por la abstención debido a la desconfianza en el voto, la inhabilitación de partidos opositores y el hartazgo ante la crisis socioeconómica. Los comicios fueron suspendidos en el municipio de Gran Sabana, en el estado sureño de Bolívar, donde el sábado un indígena murió en un presunto operativo contra la minería ilegal. En un primer balance, el Consejo Nacional Electoral informó que el proceso se desarrolla con total normalidad en el resto de Venezuela, pero no ofreció cifras de participación.